Estamos de regreso. Para mí siempre es un placer hablar con Juan Miguel Alcántara, porque siempre conocemos una opinión informada, una opinión inteligente y una opinión crítica. Juan Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Como siempre, con un gusto de saludarte y podernos comunicar con toda audiencia, Arnoldo. Y además te quiero invitar el viernes que vengas a nuestra mesa, si es que puedes. Creo que sí, ahorita no tengo la agenda a la mano, pero en principio creo que sí. Viene José Luis Romero Hicks a presentarnos el libro que recopiló sobre temas vinculados con el combate a la corrupción. Ah, pues es un tema que a cualquiera que nos importe la calidad de vida de país, de estado, de ciudad que tengamos, pues nos ocupa. Así es que con mucho gusto ahí estaré si la agenda lo permite y en un momento te lo confirmo. Gracias. Bueno, Juan Miguel, te quisimos buscar por lo que está pasando en Guanajuato, el largo proceso del tema de transición en el gobierno estatal, donde hoy surge, dentro del ámbito de la seguridad, surge no por otra cosa más que porque decidimos armar un rompecabezas, el tema estaba ahí vigente desde mayo pasado, esta circunstancia de que tenemos tres fosas con cadáveres, cosa que en Guanajuato no era algo común, no era algo habitual, esto es inédito, estas fosas colectivas, estas inhumaciones clandestinas vinculadas probablemente a delitos, al crimen organizado, pero en medio de un panorama donde nos pretenden regatear la información, no sólo a nosotros, a organizaciones de víctimas, a Procuradurías de Derechos Humanos, a la CNDH, a la propia Procuraduría General de la República, si presumiblemente puede haber ahí vínculos con delitos federales, ¿no? Sé que has estado al tanto de la información, ¿qué panorama ves en esta circunstancia? ¿Cómo viene esto a complicar las cosas que de por sí ya están feas en Guanajuato? Bueno, en primer lugar, la decisión que tomaron ustedes de dar seguimiento a estos hechos, es de reconocer ciudadanamente, todos necesitamos saber qué está pasando en nuestra entidad y en el país, y eso es lo primero que hay que reconocer. En segundo lugar, pues mira, hago una precisión, no son las primeras fosas, estas de Villagrán a las que la nota se ha referido, que hay en Guanajuato, y antes hubo en Apaseo, y el problema es que todo el país tiene fosas clandestinas donde se están sembrando cadáveres o partes de seres humanos, y esta es una de las perspectivas respecto a las cuales hay que analizar el asunto, Arnoldo. Tenemos una crisis humanitaria en este país, cuando hay, no sé qué número, pero un número todavía impreciso, un número enorme de desaparecidos en el país, y algunos de ellos, algunos de esos desaparecidos, efectivamente pues estarán en estas fosas clandestinas, que entendemos todavía, así lo vemos, es decisión de los cárteles, de los grupos delictivos, que operan por distintas partes de la geografía del país, y por supuesto en Guanajuato. ¿Qué hay que, más allá de esta perspectiva humanitaria, que es lo que creo que primero hay que mencionar, y que por supuesto implica un elemental sentido de empatía con las familias, con las víctimas, de quienes estén ahí, y que no han sido bien atendidas, porque hay protocolos muy puntuales, sobre cómo acompañar a las familias de estas víctimas, eventualmente, y que por supuesto no se están cumpliendo estos protocolos, pero bueno, ahí hay una perspectiva. Déjame rápidamente referirme a la parte legal, que es otra de las ópticas. Mira, de entrada, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la que por supuesto, ya he comentado aquí en este espacio, me tocó participar en su momento en esa iniciativa, exige que a más tardar, en 30 días naturales, todas las instancias que suministran información al Centro Nacional de Información, que depende del Sistema Nacional de Seguridad Pública, deban aportar cualquier dato que tenga que ver precisamente con información criminal. Y este es un primer tema, el tema de verificar con el Centro Nacional de Información, si dentro de los 30 días que están obligados, naturales, que están obligados a aportar información, porque entiendo que estas fosas desde el mes de mayo fueron reconocidas, y bueno, pues ya estamos en septiembre. Entonces, primer tema, desde esta óptica legal, ¿por qué más allá de 30 días naturales, el Centro Nacional de Información, probablemente, esto es un dato que hay que confirmar, no tenga el reporte de estas fosas y del número de personas privadas de la vida ahí localizadas? Porque además viene otra disposición legal que en esa misma ley general establece que a quien dé información errónea sobre el número de víctimas que se puedan presumir están ahí localizadas, pues le corresponde una pena de dos a ocho años, además de la inhabilitación del cargo. Y finalmente, y este es algo de lo más general, a quien se abstenga de informar de datos criminales que tienen que ver con el sistema único de información criminal, pues también tienen ahí previstas en esa misma ley una prisión de uno a cuatro años. ¿Qué hay atrás de esta impunidad en la que vivimos? Me refiero no solo a la impunidad de los homicidios, no solo a la impunidad de la incineración de cadáveres, sino también la impunidad de autoridades que no hacen su trabajo y además ocultan información. Y este es entonces el tema que creo que me permite una perspectiva para que como ciudadanos podamos acompañar a las familias, a las víctimas y poder exigir que se evidencie uno, primero, si esta información ya fue suministrada a lo que se llama, como te dije, el sistema único de información criminal previsto en esa ley en el artículo 117. Pues este es un enfoque. ¿Se puede consultar esto, Juan Miguel? Sí, por supuesto. Nos llamó la atención que CNDH no lo haya incluido en su último corte que se presentó hace poco. Bueno, yo creo que la CNDH tiene ahí una insuficiente investigación, sí, conozco el resultado de la CNDH y me parece que no tuvo el cuidado, la atención de voltear hacia Guanajuato, pero qué bueno que ustedes decidieron esta información difundirla para que, entre otros organismos, la CNDH, vista las omisiones de la Procuraduría del Estado en esa materia, se pueda investigar. Eso es una parte irrelevante. Correcto. Entonces me dices que el Sistema Nacional sí podríamos acceder para... Así es. El Centro Nacional de Información, y aquí viene la segunda parte, la última vez que asesinó el Consejo Nacional de Seguridad Pública, por cierto, otra de las fallas de Peña Nieto y Osorio Ochoa, no asesinó en todo el año, y ahora obviamente esto es responsabilidad de Navarrete, secretario de Gobernación, pero la última sesión que tuve en el año pasado, a finales del año pasado, en principios de diciembre, va a ser tomar un acuerdo que hoy tiene mucha pertinencia, precisamente exigirles a las Procuradurías de Justicia de los Estados o a las Secretarías de Seguridad, según fuera la fuente que ministra este sistema único de información criminal, exigirles que mes a mes, como está exigido cada 30 días, desagregaran, desdoblaran la información criminal para que se supiese de las víctimas, no en general, hombre y mujer, sino detalles de edad de esas víctimas, forma como fueron localizadas esas víctimas, color de piel, en fin, no me quiero, en temas delicados, dar el desglose de la información, lo relevante es que ese acuerdo del año pasado en el Consejo Nacional de Seguridad Pública sí obliga a las, en este caso a la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato a mensualmente entregar información totalmente desagregada persona, por el tipo de personas, por las circunstancias de las personas, la raza, en fin, el pelo, el color de la piel, etcétera, esa información desagregada es como la tiene que entregar la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato, y esa información se tiene que vaciar y es la que cada, normalmente cada 15 días del mes siguiente, publica el sistema nacional, entonces lo que hay que cotejar es ¿por qué no está esta información reconocida en el sistema nacional? Muy bien. Bueno, y todo esto nos lleva al otro gran tema, o sea, ¿qué pasa con el grupo de coordinación cuando el gobierno local está muy constantemente responsabilizando la falta de trabajo conjunto con el gobierno federal? Pues tampoco se, tampoco se combinan las cosas para que el Estado esté compartiendo información y buscando este acercamiento, o sea, vemos un doble juego aquí, ¿no? Mira, lamentablemente, y esto no es ningún secreto, hay una desconfianza total entre las distintas instancias que integran el grupo de coordinación. Yo he hablado, conozco, trato con los responsables tanto de Policía Federal como de Brigada Militar y por supuesto nadie está siendo transparente en la información que se maneja en el Estado. Ni los municipales le dan a la Brigada de Policía Militar la información que esta les requiere, ni la Policía Federal la última vez que yo traté al reciente designado comandante de la policía, de la gendarmería, perdón, en el Estado, que literalmente nos dijo en una sesión pública, tenemos instrucción de no darle ninguna información al gobierno municipal y al gobierno estatal. Bueno, la verdad es que es un desastre y esto sí ya pues es responsabilidad de los tres órdenes de gobierno, que no hay verdadera veracidad, transparencia, profesionalismo, ética en el manejo de la información. Bueno, Juan Miguel, y te quiero preguntar algo delicado. Yo analizo, me hago responsable de mi observación que todo va encaminado a que haya una ratificación de Carlos Samarri para frente de la Procuraduría. Observo los cautos pasos que está dando el gobernador electo Diego Sinuelo que ha venido hablando con diversos públicos, con sectores como los empresarios en diversos lugares del Estado y que no nos debemos llamar sorpresa si en 12 o 14 días porque ya estableció una fecha fatal dos días antes del cambio de gobierno hará los anuncios correspondientes y que la noticia con la que tengamos que lidiar sea la ratificación de Carlos Samarri para ahí realmente la Procuraduría de Justicia de Guanajuato en medio de todo esto. Pues mira, ese es un escenario posible que se conoce en distintos ambientes. Yo como ciudadano que también quiero evitar más daños al Estado le entregué personalmente al gobernador electo Diego Sinuelo en una ocasión que tuvimos reciente de tenerlo en un evento de una fundación que presido le entregué una propuesta una currícula distinta de persona que me parece idónea para ese cargo sé que en distintos ambientes ayer que estuve acompañando a la despedida que le hicimos a Javier Usaviaga en Celaya nos reunimos posteriormente con un grupo de amigos de distintas procedencias del Estado y ahí en ese ambiente muchas de las gentes que están institucionalizando lo que Javier Usaviaga hizo en el Estado como en el Consejo Estatal Agroalimentario me confirmaron que también ellos están haciendo propuestas de nombres para secretario de Ciudad Pública y para Procurador o Fiscal General Fiscal del Estado en el momento que se consoliden las reformas legales y evidentemente hay una expectativa hay un esfuerzo abierto transparente honesto limpio de nombres de nombres porque no se trata nada más de decir no a Samarripa sino decir bueno no a Samarripa pero aquí hay nombres y estamos en eso yo también ya le día le día a Diego Sinue a quien estimo y aprecio y quiero pensar que está en una situación compleja porque por un lado pues tiene sí la 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 sensación de gratitud reconocimiento al gobernador Márquez que ese es humano es legítimo es válido pero también quitarse sin entrar a lo que se llamaba en el pasado la vieja costumbre de quemar al antecesor que viene desde los emperadores aztecas tampoco se trata de eso pero sí hay que buscar crear las condiciones para que Diego Sinue pueda tomar decisiones en un tema tan delicado tan complejo como es la de la investigación de los delitos y la seguridad pública del estado y pues se sacuda indudablemente si es que la hay tenemos esa es una hipótesis fuerte pero pero quiero pensar que es solo una hipótesis si es que hay esa presión del gobernador Márquez para que se mantengan cuando menos hasta fin de año es lo que a mí me ha llegado hasta fin de año y que ya hasta enero pudiera Diego Sinue hacer cambios yo sí creo que sería una pésima señal una malísima señal si Diego Sinue desde el primer momento no nos da la señal el verdadero golpe de timón incluso lo he escrito y ahí hizo referencia a él él mismo a mi escrito porque lo dije delante de él el golpe de timón significa nueva tripulación y nuevas cartas de navegación él lo escuchó de mi boca en público y pues me mantengo en la misma disposición abiertamente fíjate que de lo que me dices me parece todavía más delicada la explicación porque si Diego Sinue decidiera libremente en ejercicio de la atribución que el pueblo de Guanajuato le confió en la pasada elección ratificar a quien él quisiera bueno puede ser un error puede ser lo que sea él sufrirá las consecuencias las asumirá pero me parece más grave que se trate de una decisión de alguna manera influida por quien ya concluirá su mandato en un país que quiere instituciones pues que donde la ley se cumpla y esto acaba el 25 de septiembre a las 12 de la noche el mandato de Márquez me parecería más preocupante esa influencia que en la historia de este país ha traído páginas negras Juan Miguel del querer extender más allá de los términos la influencia o el mandato de un político a nivel estatal o a nivel nacional sí, indudablemente yo quiero pensar y por eso digo que en lo que a mí toca ya hice mi parte de frente abierta sin tapujos ni con intereses mezquinos yo quiero pensar que Diego si no es Rodríguez va a entender que él es desde el primer momento el gobernador y desde el primer momento tiene que ejercer plenamente su responsabilidad de gobernador y rendirnos cuentas de lo que decida o no decida a partir de ese momento así es que pues soy optimista Arnoldo y sigo pensando que lo va a entender muy bien te pregunto finalmente me pareció esto delicado tú vives en Irapuato esta confrontación que se viene dando entre el alcalde reelecto Ricardo Ortiz y sectores de la sociedad algunos aglutinados en organismos empresariales otros en un observatorio ciudadano donde parece un diálogo de sordos que también manda una muy mala señal para lo que se requeriría urgentemente trabajo conjunto sociedad gobierno para enfrentar los problemas que tenemos Juan Miguel sí es francamente cuestionable que el alcalde Ricardo Ortiz que ya no sabemos si es interino o no porque de repente está en el cargo y de repente no está pero bueno efectivamente ha descalificado al observatorio ciudadano Irapuato ha dicho que no va a tener ninguna interlocución con él y de paso ha descalificado a la Coparmex y a otros organismos de la sociedad civil organizada el alcalde tiene una mecha muy corta casi ya no tiene mecha y el problema entonces es que toda opinión y aquí estamos hablando del mundo de las opiniones no necesariamente el mundo de las certezas científicas pero en el mundo de las opiniones las que no le son favorables las que lo cuestionan en algún tema como en este caso fue tema de seguridad lo que el observatorio ciudadano cuestionó le irritan sobremanera y entonces se va al expediente fácil de la descalificación primero de los ciudadanos y después de decir no quiero con ellos ninguna interlocución a mí me parece que eso es muy delicado yo quiero pensar igual que el alcalde se dé cuenta que está en un error que debe rectificar que debe mantener la disposición a dialogar con todos los sectores de la sociedad que al final del día su razón de ser está ahí por decisión ciudadana y debe servir a todos no sólo a los que están de su lado que son complacientes sino a los que también son críticos tiene la obligación de tener una interlocución así es que bueno pues sí me parece un despropósito del alcalde Ortiz decir que ya no tiene ninguna interlocución con el observatorio ciudadano y además llamar hasta el mismo tecnológico de Monterrey y otras instancias que están ahí mismo involucradas a desconocer el trabajo o las conclusiones puede discreparse vale discrepar de la opinión en contra pero también si va a discrepar que diga las cifras o los pronósticos que están en el observatorio ciudadano son falsos porque yo puedo decir que las cifras reales veraces, honestas que entonces ofrezca las cifras que fundamentan su discrepancia pero no quedarse en la descalificación a mí me parece gravísimo el comportamiento de descalificación ciudadana que no es nuevo y que nos puede llevar a una situación de mucha confrontación y polarización en la ciudad que a nadie conviene Sí coincido contigo y era muy importante escuchar tu punto de vista para saber si estábamos en la misma frecuencia porque hace falta más diálogo y diálogo franco y diálogo donde aguantes que te digan unas cuantas cosas y estás cometiendo errores y tratar de contestarlas con altura y con productividad social Bueno, Juan Miguel pues ojalá el viernes te veamos por acá ya nos pondremos de acuerdo por lo pronto muchas gracias y estaremos en contacto Buenas tardes hasta pronto Hasta luego